¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parecía ya entregarse a la eliminación El equipo de Chubut revive con el gol de Alejandro Pichiñán Pichiñán la clavó en el ángulo No llega Ortiz, se le pierde por el costado Venía por el otro lado solo Peralta Sale desde el fondo Esquel Con el zurdo García Pichiñán a la derecha con García La cambia el segundo ¡Gol! 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 ¡Dequel! ¡Lo acaba de empatar! Parecía empezar a resolver el trámite Antes Que le convierta en el primero Y ahora Lo empata finalmente Esquel Leandro Herrera La empujó por el segundo palo Se pone 2 a 2 Esquel Y Gregorio tendrá que salir nuevamente García tira El pase para el segundo palo Llega Herrera Con toda la carrera La empuja Convierte el 2 a 2 Como te dije Esquel Sabe remontar partidos Lo que se acaba de perder Ortiz No tiene nombre Gorena saca el lateral Ortiz se la baja a Gorena Gorena pelea Se viene Alexis Arrugela Va a cruzar ¡Gol! 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 ¡Dequel! La AFE Que pasa al frente Lo acaba de dar vuelta Se pone al frente El equipo De la provincia Del Chubut La jugada Al centro Con el Pivot Que en esta ocasión Pudo ganar Aprovechar La diferencia De talla Con su marcadora Llega hacia la derecha Y romperle el arco A Frazer Para poner al frente Esquel Lo perdió Barría Arbe La cruza Un derechazo Golazo ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien, Calchuga! ¡Bien, Calchuga! ¡Bien, Matungo! ¡Bien, Matungo! ¡Bien, Matungo! ¡Bien, Matungo! ¡Dale! ¡Bien! Ya no queda nada. Esquel va a pasar a la siguiente fase es que se mete en la semifinal del torneo argentino de selecciones B. El equipo de la provincia de Chubut acaba de dejar en el camino a gobernador Gregores. y ahora restará definir cuál Santa Cruz será el mejor o se meterá entre los mejores cuatro la chance para Perito Moreno y Río Gallegos en el cierre de la jornada. Cortamos un ratito y enseguida volvemos por acá. ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡No va a Guayquén! 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 ¡Bien! Saludos a la agencia ¿Cómo le viste? Dale, dale, dale Un saludo a mi viejo A mi novia, a mi vieja A toda mi familia que seguramente Están ahí prendida en la tele Partido durísimo, sabíamos que iba a ser así Pero bueno, por suerte se nos dio la victoria Hacia el final y estábamos un pasito con hacer el objetivo ¡Gracias amigo! ¡Vamos carajo! Chiqui, vení Chiqui De nada amigo ¡No puedo hacer eso! ¡Nico vení! ¡Nico! ¡Vamos Guayquén loco! ¡Vamos eh! ¡Vamos Cato! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Gracias abrazo! ¡Gracias hijo! ¡Estos son mi dos hijos postizos! ¡Vamos la puta que nos parió! ¡Abre un poquito para la gente! ¡Ay la puta madre! La verdad sufrimos Nos llegamos a recagar Un partido de mierda No nos salían las cosas Pero Tenemos Un corazón muy grande Y que estamos metiendo la camiseta de este ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy muy emocionado porque sufrimos mucho Todos Todos dejamos algo en Esquel Y no nos merecíamos ir Con la mano vacía Por eso son estas lágrimas de orgullo Mis compañeros Como decíamos hoy No somos todos amigos Quizás en Esquel somos rivales Pero Hoy defendemos un escudo Besalo papi Y la verdad es que estoy muy orgulloso de todo De todo Porque no nos merecíamos ir con la mano vacía Y les quiero mandar un saludo a todos Que el que sé que no hacen el aguante A mis amigos del campo carne A mi familia A mi novia A todos muchas gracias Y mañana vamos por el gran objetivo Que venimos acá En la censo Gracias amigo